Quiero compartir con ustedes esto que me llegó de Temu Por supuesto, este video es patrocinado Muchísimas gracias a Temu por enviarme estas cositas Estoy demasiado feliz porque estoy pidiendo muchas cosas para la boda Que obviamente quiero compartir con ustedes En la cajita de información les voy a dejar los links Y también les voy a dejar un cupón de descuento del 50% Así que descarguen el app de Temu y utilicen el código que va a estar abajito en la cajita de información También les voy a dejar el link de cada uno de estos productos Y aquí en pantalla les voy a dejar también la foto y el precio de cada uno de ellos Esto me había llegado ya hace dos días y yo como que, oh my god, lo quiero abrir, lo quiero abrir Pero hemos estado ocupados un poco, entonces no había tenido como el chance de abrirlo Vamos a ver porque ya no me acuerdo lo que estuve pidiendo Miren, estuve pidiendo esto que como pueden ver son ganchos Y estos ganchos es para dárselo a cada una de mis damas de honor Y pues lo voy a estar trabajando, lo voy a estar personalizando con el nombre de cada una Y pues vienen cinco, pero yo voy a tener cuatro rights made Pero el otro lo puedo utilizar para quitar mi vestido Este está súper cool porque en las tiendas te puede valer mucho más caro Así que ahí está esto Seguimos por acá y miren Estuve pidiendo dos de estas almohadas Que en realidad estas almohaditas son para el anillo El ring bell, creo que les llaman ellos así Va a llevar esta almohadita Y miren que lindo está Está espectacular chicos Este me encanta Y si ustedes se recuerdan yo estuve pidiendo la cesta también con Temu Y es como este, si no me equivoco Este está lindo Este es más chiquito que este otro que es un poquito más grande Yo creo que personalmente me gustaría este que es un poquito más grande Aunque este también está lindo Pero es como muy, es como chiquitico chiquitico Yo quiero que se vea como un poquito más Así que yo creo que utilizaría este Y este se ve así Miren que lindo está también Este está espectacular también La única diferencia entre estos dos Este trae como algo acá Y este no Este es más el lacito y ya Menos mal estuve pidiéndole dos Porque así puedo ver cuál me gusta más Y tiene pues los cordoncitos estos Se supone que es para que tú amarres los anillos ahí Por eso los trae ahí Este está chévere, qué lindo Entonces Mauricio lo va a estar llevando así Está bello, 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 bello Dos amohaditas por la cual me voy a poder ir La voy a volver a meter en su lugar para que no se vaya a ensuciar Seguimos acá con este otro Miren, otras cholitas de estas ya se las había mostrado en otra compra anterior Pero este es Creo, si no me equivoco Este es más mi talla Sí, perfecto Esta es más mi talla Está súper lindo Y están bien, bien cómodos Eso es lo que me gusta Y no se ve como de mala calidad Porque eso era lo que yo tenía como un poquito de miedo Que se viera como de mala calidad Como que se te saliera más el pie de lo normal Pero no Esto lo hicieron perfecto Me encanta Así que ya tengo dos pares De esto que son para las damas de honor también Para ese día Seguimos por acá No sé qué sería esto Ay, miren No me acordaba de este Por eso yo dije Ah, es un gancho para mí Miren mi gancho Ahí dice Bright Novia Entonces Este va Tengo que ver bien la foto Miren, creo que este va algo así Un poquito más alto Ahora tengo cinco del otro Entonces lo que voy a hacer es que uno se lo va a dar a mi mamá Para que ella guinde su vestido Pero sí va así Miren Miren qué lindo Disculpen ustedes la luz Ustedes ya saben cómo funciona esto de la luz Aquí conmigo Pero acá está este otro paquete Estos son Las copitas para la champaña Está demasiado lindo Voy a armar una para que ustedes lo vean Ahí está La parte de arriba Por si ustedes están interesados en saber En una caja vienen 50 nada más Yo probablemente voy a tener que ordenar otro Porque tenemos 80 personas Entonces voy a ordenar otro Pero está súper lindo Esto es para hacer el brindis Para la champaña Para el toast Que ellos le llaman Así que ahí está Está muy muy lindo Y me gusta porque no se ve nada cheap Se ve como lindo Bien lindo Está bello la verdad Y es como que el tamaño perfecto Tú no llenas la copa de champaña Saben Seguimos con este otro Ok esto Miren qué lindo Este es para mí Esto es una bata Para utilizar En el momento Que nos vayamos A estar arreglando Y yo pedí Este para mí Oh my god Miren qué lindo Miren la manga O sea Miren qué lindo Wow Ahí está Miren Miren qué espectáculo Este es para mí Espero me quede Yo creo que sí Tiene pinta que sí Lo pedí en talla S Viene con su cordoncito Déjenme meterlo No voy a hacer que se pierda Esto está lindísimo Bello 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 En pantalla Obvio Ustedes van a ver Cómo se ve Pero sí Para mí quise pedir algo diferente Hay personas que lo piden Con cosas escritas En la parte de atrás Que sí Bride Que sí Bridesmaid Que sí Mom of the bride Yo lo quise pedir así Plain Porque así de esa manera Lo pueden reusar Hay otra cosa que Se le puede poner el nombre De cada una Pero yo no tengo pensado Ponerle el nombre De cada una Porque yo quiero que todo sea Más como limpio Más clásico Pero este Me encantó Pedí por acá Este otro Que creo que lo han visto En todas las órdenes Que yo he hecho En Temu Es que no me acuerdo Cuántos tengo Que por cierto Debería ponerme a contar Pero nunca van a estar De más ¿Sí me explico? Entonces este es un garland Que es lo que voy a estar Utilizando Para el centro mesa Lo que tengo que hacer Eso sí Como un Unas semanas antes O a lo mejor Un mes antes Lo voy a abrir todo Para que se empiecen Como a expandir Y no estén Todas ahí Aplastadas ¿Saben? Eso es lo que voy a hacer Ya cuando nos mudemos Pero sí Este es el mismo Es el garland ese Están súper súper lindos Se los recomiendo 100% Y bueno Lo tuve que pedir Porque les digo Nunca están De más Pedir de estos Seguimos con este Otro paquete Nuevamente les digo Chicos Todo esto es De bodas Que venden cosas Espectaculares Por eso es que yo dije Oh my god No solamente que son Espectaculares También son cosas Económicas Así que si se quieren Ahorrar dinero Para la decoración De su boda Así que se van a casar Y eso Aprovechen acá Con Temu Porque la verdad Están increíbles Vamos a ver Que hay acá Acá vienen Otros garlands Otros greeneries Y estos son Solamente de eucaliptos Porque mi idea De este Es ponerlo En la mesa De la comida Están lindos Y me gusta Que está así plano Porque así Como que lo quiero Como que esté ahí En donde está Que si las Las vajillas Y eso Para que se vea Como algo lindo Ahí Arregladito Bonito Esa es mi idea Como ponerlo ahí Chicos Este estaba Súper baratísimo Porque si no me equivoco Vienen 5 Y el precio Baratísimo Obviamente En pantalla Ustedes van a saber El precio Creo que si vienen 5 1 2 3 4 5 5 4 Y 5 Con las que les estuve mostrando Seguimos con esto Otro Y esto creo que Sé que es Esto seguramente Son los platos Para verlo Y si me gusta Como se ve Voy a ordenar más Oh my god Yes Estos son los platos Que estoy ordenando También para La boda Vienen 30 Y 30 Obviamente Me va a hacer falta más Pero como les digo Quería ver como se ve Y es tan chévere Porque son esos de plástico No son de O bueno Esto no es que sea plástico Es como más Un tipo acrílico fino No es así como de cartón Que luego pones comida Y se te tira todo Está chévere Vienen 30 Y 30 Vienen el grande Y el chiquito Como para pastel Ensalada Unas botanitas Este está chéverísimo Me encanta Así que definitivamente Voy a estar ordenando más Por acá miren Estuve ordenando Un paquete de servilletas Pero de tela Miren Miren que lindo De poliéster Le llaman ellos Miren que chévere Están Súper Súper chévere Yo tenía pensado La verdad Poner como servilletas De papel Y ya Pero Milagro Que es la prima De mi suegro Me dijo No Deberías poner De este tipo Se vería un poquito Más elegante Y es totalmente cierto Y lo agarré En blanco Yo estaba debatiendo Que color quería Pero saben que Blanco Blanco me gusta Porque ya la mesa Va a tener Un runner El garland ese Que les acabo de mostrar Entonces las servilletas Tengo pensado Ponerlas Bueno Ustedes lo van a ver Pero nada Vino chéverísimo Y vienen 12 12 acá Está chévere 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 Wow Quise pedir uno Para ver que tal Increíble Esto también es algo Que luego voy a tener Que steam A menos que Vengan así bien Dobladitos Algunos que vienen Bien dobladitos Ven no se ve Tanto la Que esté arrugado Ni nada por el estilo Esto está Chévere Chévere También chicos Por acá tenemos Este otro Esto es lo que yo quería ver Aunque no sé Si este es el otro color Porque miren El mío es bien Como blanco Y este es más Off white Bueno aquí abierto Así no se ve tan Off white Pero no está Tan blanco Como el mío En cámara no se nota Pero si es Un poquito más Off white Probablemente tampoco En las fotos Se vaya a notar mucho Lo ordené Para mis damas de honor Ordené uno Para ver Y también porque Estos se van siempre Sold out Entonces no pude agarrar más Y esto es talla S Todas las agarré En talla S Pero esto es un robe Seguimos Por acá Oh my god Es que estos son más Como unas Cholas Estas yo las pedí Para mí Para ponérmelo Ese día Para estar diferente De con las chicas Están chulísimas Y como les digo Las pueden utilizar Para salir Esto no necesariamente Para la casa Ni nada Porque miren Tiene suela de goma Y todo Antirresbalante Y es tan chévere Están cómoda Seguimos por acá Oh my god Yo no sabía Que me iban a mandar Este Miren que lindo Yo he visto tanto esto Desde Uff Lo he visto Y yo como que Oh my god Quiero uno demasiado Y dice Wifey Como esposa Divino 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 Y lo estoy agarrando En talla M Va a quedar bastante Oversight Pero así Lo quiero Cuando lo voy a utilizar Todavía no lo sé Porque todavía aquí No hace mucho Mucho frío Pero nada Está lindo Me encanta Y bueno Ya por último Pero no menos importante Aquí está Este otro Es otro robe Espero le quede bien A mi mamá En talla M Bueno yo me lo voy a medir ahorita No me acordaba Que esto lo había pedido En talla M Aunque no importa Si estos son talla Más grande Honestamente yo creo Que estos son mejores Cuando son un poquito Más grande Porque de todos Mundo tú te los amarras Y a veces te lo puedes Como aflojar un poquito Pero nada Yo pedí este Que este es el color De mi team No sé si Se los he dicho O no se los he dicho Los colores de la boda Va a ser un color champán Como este Y bueno Blanco Cositas verdes Y obviamente negro Porque los hombres Se van a vestir de negro Pero estuve agarrando Este que está Chéverísimo Para mi mamá Pero mi idea es esta Porque normalmente Las personas La novia utiliza La bata blanca Y ya Sus damas de unión Utilizan La bata del color De su tema O sea Del color Que va a ser su boda Yo no lo quise hacer así Yo quise ponerme Yo de blanco Con una bata diferente Y mis damas de honor También blanco Y mi mamá Que vaya De el color De el tema Esa fue mi idea Pero yo veo Este de talla M Grandísimo Chicos Como les digo Me lo voy a probar Vamos a ver Que tal Pero me gustó muchísimo También Así que pues Esa es mi idea Y bueno Mi mamá también va a utilizar Una de esas cholitas Ese día Me encanta mucho Que la calidad No son así Finitas Para nada Ni siquiera Transparentosas Nada Están espectacular Así que pues Nada chicos Eso fue lo que estuve pidiendo De Temu Que la verdad Todo lo que me llegó Está increíble Todo me gustó Nuevamente les digo Abajito en la cajita De información Les voy a dejar el link De cada una de estas piezas Al igual que un cupón De descuento Baja el app No te vas a arrepentir Y utiliza mi código Para un 50% De descuento Así que aprovecha Porque imagínate Que los precios Son baratísimos Más el 50% De descuento Eso es de infarto Así que pues nada Aprovechenlo Y bueno Nosotros nos estamos viendo En el próximo videito Bye